She don't give a fuck, oh She don't give a fuck, oh Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor O eso es lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck baby, she don't give a fuck Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de la copa del blindador Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con Vista y V Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fuera el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que es mío Y ya no quiero nada que no sea contigo Bisa, crazy Qué baila con la brisa, yeah, yeah, yeah L-L-L-S-A-U-N-O